Me levanto en la mañana y siento su calor Siento el aire y su silencio me hace respirar Voy sonriendo y lamento el tiempo me enseñó Que aunque el cielo esté nublado el sol a su calor Tú eres mi sol Eres mi amor Eres la lluvia que me monta Eres el alma que me abrazó Miro en el espejo el reflejo de mi Dios Soy su luna, soy su cielo, soy su creación De todo el universo entero su hijo yo soy De todos los mortales no hay un hombre como yo Tú eres mi sol Eres mi amor, eres mi sol, eres mi amor La caña moja, eres el aire que me abraza Música Música Para volar alto en un pollo él lo tuvo que ser Música 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 Música